...que recién cosechado, o recién pescado, o recién cazado, para disfrutarlo en su mejor estado. Entonces, el mercado es un hábito, era, y se está intentando de que vuelva. Hay acciones públicas, de las administraciones públicas al respecto, a incitar a la gente a volver al mercado todos los días. Aunque sea comprar poco, pero ir todos los días, o ir varias veces a la semana, para apreciar esa realidad que puede haber en una parada del mercado, en una verdulería, en una pescadería, esa realidad que día tras otro, pues, pueden ser completamente diferentes. Pueden ser completamente diferentes porque en la pescadería, los días que hay buen clima, buena meteorología, vamos a encontrar unos tipos de productos y los días de mar fuerte, de tormenta, vamos a ver aparecer otro tipo de producto que no aparecen en los días normales. Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, el lenguado, un pescado muy apreciado aquí en Europa, que los mejores días para pescarlo y para consumirlo son los días de lluvia, porque es un pescado de fondo arenoso que en momentos de mar muy revuelto se tiende a acercarse a la orilla para protegerse de la verdura del mar, y entonces ahí es donde se puede pescar con más facilidad. Y lo pescan, lo que aquí llamamos, aquí diferenciamos entre el pescado de alta mar y lo que llamamos aquí el pescado de playa. El pescado de playa se encargan de recogerlo unos barcos pequeñitos que salen por la mañana tempranito y vuelven al mediodía y venden el pescado que han pescado en el día. Es un pescado que no está congelado, que no está sometido a ningún proceso y entonces ese pescado es irrepetible. Si lo tienes hoy, mañana es probable que no lo tengas. Entonces lo que se busca aquí en el mercado es ese frescor, ese producto de hoy que mañana no estará. Y es un poco lo que alimenta la cultura del mercado y lo que hace que la gente cada vez esté más dispuesta a volver a comprar en el mercado y dejar de comprar en el supermercado, donde encontramos un producto muy globalizado, con demasiados envoltorios, demasiados envases, demasiado plástico, demasiado papel. Y lo que buscamos justamente en el mercado es ese producto local recién cosechado, recién cazado, pescado, y sin haber estado tiempos demasiado prolongados en cámaras frigoríficas o que haya perdido su frescor porque lleva más de cuatro días cosechado. Entonces realmente el interés del mercado es ir a buscar el producto, todos los días el producto diario, recién traído al mercado. Y es lo que hace la riqueza de los mercados en la cuenta mediterránea. Y luego otra cosa que hace la riqueza es su variedad. Los mercados aquí, como pueden ver en la imagen que tiene la riqueza de ustedes, se puede conseguir todo en un mercado. Todos los productos consumibles alimentarios, por supuesto. Luego hay otros productos que no son disponibles, pero en lo que se refiere a alimentación, en un mercado podemos conseguirlo prácticamente todo. Tengan en cuenta que en una ciudad como Barcelona, que tiene tres millones de habitantes, hay activos, más de 15 mercados de abastos. El más conocido es la boquería, porque es el que está centrado en Ramblas, que se ha convertido más en una situación turística, en un mercado. Pero hay muchos más que están, además hay un proyecto municipal para reacondicionarnos, para recuperar la esencia, la arquitectura del mercado histórica y realmente el público lo agradece, participa y va al mercado. Los mercados de Barcelona, sobre todo, son espectaculares, tanto en el contenido como en la asistencia. Realmente, como decía antes mi compañera, se ha vuelto un producto turístico de primer orden. Incluso en algunos han llegado a poner coto, es decir, a impedir el acceso en ciertas franjas horarias a los turistas para que los residentes locales puedan hacer sus compras sin necesidad de sentirse agredidos por cámaras fotográficas y demás artilugios mientras hacen una tarea de lo más rutinaria y habitual, que es comprar lo que van a consumir en el día. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado? De tener que prohibir o restringir la entrada porque se habían vuelto demasiado masificados y molestaba tanto a los tenderos como a los clientes. Para que entiendan un poco que para nosotros la cultura del mercado en el Mediterráneo es fundamental. Eso sí, los mercados también han cambiado mucho en los últimos años. Si antes, hace, digamos, 50 años, los mercados se alimentaban exclusivamente del producto local, del producto que se producía en los 50 o 60 kilómetros alrededor, no había movimientos logísticos importantes, sino que justamente el mercado estaba hecho para consumir el producto del día y de la tierra. No buscábamos en un mercado de verano o en un mercado de invierno encontrar fresas que nos traen de Latinoamérica porque no es la temporada, no es local. Eso, desgraciadamente, se ha ido difuminando por la globalización, por la necesidad de satisfacer la demanda de los clientes que quieren cada vez más cosas y que han dejado un poco de lado ese hábito de comprar el producto de temporada. Eso es una de las partes no tan agradables, pero sí es verdad que también hace que los mercados que se ponen al día, que empiezan a tener una oferta de productos externos, vuelvan a ver cómo la gente vuelve al mercado a gustar esos productos que antes no se consiguen en los mercados. Así que es un arma de doble filo que hay que saber manejar con cautela, pero que nos permite, pues eso, ahora ya encontrar cosas en los mercados que antes no eran habituales simplemente porque no eran locales, no se producían aquí y no se ponía la discusión del cliente en los mercados. Se podían conseguir en otros establecimientos, pero no en los mercados. Ahora los mercados se han vuelto un escaparate cosmopolita y multicultural que nos permiten disfrutar, como pueden ver en la imagen que tienen delante de ustedes, de los chiles que hasta hace pocos años eran muy difíciles de conseguir en Europa en general y otros productos tanto de Latinoamérica como de África como de Asia. Y ahora ya los mercados se han vuelto auténticos expositores de la diversidad digital mundial. Entonces, esta riqueza en los mercados, estos nuevos productos que han llegado a los mercados, que han hecho que encontremos productos que no son endémicos, que no son locales, se ha ido repercutiendo también en tanto los hábitos alimentarios de las personas que vivimos en la cuenca mediterránea como en la oferta de los establecimientos de hostelería. Como comentaba en la última sesión, en París la última locura gastronómica son los tacos. Para que vean que una cosa que para ustedes es lo más habitual, aquí se ha vuelto un producto rebuscado por su originalidad, por su exotismo o simplemente por la curiosidad del consumidor. Y son ciclos, hay tendencias y ahora mismo con los tacos es uno de los productos que más creatividad está desarrollando para adaptarlo también al gusto local. Porque sí, comemos tacos, un platillo muy de ustedes, pero que lo hacemos a nuestra manera, con productos nuestros. Entonces, eso va creando ofertas fusionadas que realmente crean una riqueza importante, una riqueza importante, a la vez que difuminan la cultura tradicional gastronómica de nuestra tierra, al igual que supongo en México se irá desvirtuando la cultura gastronómica por la introducción de productos tanto europeos como asiáticos como de otras zonas, pero es el precio a pagar. La globalización nos lleva a eso, nos lleva a poder disfrutar de cosas que hasta ahora no conocíamos, pero que hacen que nuestro producto local a veces pueda quedar un poco al margen porque todo lo nuevo es apetecible, hay una curiosidad muy grande y entonces, pues claro, si comemos tacos no comemos paella, las dos cosas a la vez no pueden ser. Pero que no nos quejamos, nos quejamos un poquito porque parte de nuestra identidad cultural se pierde en esa fusión, pero también, por otra parte, también nos enriquecemos con nuevos conocimientos, con nuevos productos, con nuevas maneras de alimentarnos y hacen que, bueno, pues que haya que buscar un equilibrio entre la fusión y la tradición para llegar a un producto que respete a ambos. Vale, y pues hasta aquí mi exposición de la cultura del mercado y de la incidencia de la fusión en nuestra gastronomía. Les cedo la palabra. Gracias. 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 Tendría que pasaros el poder, ¿no? El poder de representadores. Tenemos aquí la voz que nos viene a ir a ir a. Participante. Gracias. 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 John Clark, soy Rosalinda. Muy completa su presentación y creo que la mayoría ya nos ha dado hambre por los platillos tan ricos de las imágenes. Me alegro. Era el objetivo. Bueno. Sí. Ahora, cedemos la palabra al chef César para que les comente ahora lo que preparamos para ustedes. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde por allá. ¿Cómo es? ¿Va bien? Bien, bien, bien. Muy animado. Fin de semana. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Pues bueno, pues vamos a empezar con nuestra presentación. Algo que me encanta y me agrada y sobre todo de la cultura europea en general es que cuando hablan de otras partes o de otras comunidades, cocinas en el mundo son sumamente respetuosos. Nosotros somos totalmente irreverentes a veces con otras tendencias o otras culturas. Pero yo de entrada se los agradezco cómo manejan este tema de la cocina mexicana. Cada vez que voy allá a Europa, realmente es impresionante cómo te tratan, cómo admiran tu cultura y el respeto que tienen por la cocina mexicana que luego muchos mexicanos no tenemos por ella. Y yo se los agradezco infinitamente. Y pues bueno, vamos a empezar con esto, que es la segunda parte. Nosotros preparamos cuatro puntos muy básicos que vemos dentro de la cocina mexicana. Este, pues bueno, vamos a ver rapidísimamente el reto donde están saltos para que vean que también nosotros lo hicimos. Son unas imágenes muy cortitas. Pero ahora hicieron una lioli. ¿Qué tal les fue la lioli? Bien, bien, aquí parece ser que estuvieron haciéndolo bastante bien. Les gustó a la gente que lo probó. Y pues bueno, aquí están las imágenes y nuestra evidencia de lo que hicimos. Nosotros lo hicimos como cajete, ¿verdad? Y ahí está la muestra final de la lioli. Muy bien. Luego también hicieron una salsa de remezco. También mexicanizada, ¿verdad? Bueno, pues pasemos a nuestra ponencia, que son antecedentes de la cocina mexicana. Realmente nosotros nos parecemos más de lo que parece. Nosotros tenemos muchas similitudes con su cocina. Nosotros tenemos varios tipos de cocina. Una de ellas es la cocina de todos los días del mexicano, la cocina de la mamá, la abuelita, la tía. O la que comemos en los restaurantes que nosotros determinamos como canteros. Sorprenderían ver la similitud de ingredientes y de técnicas que tenemos con ustedes. Una de las etapas más importantes de la cocina mexicana es lógicamente la conocida como cocina mestiza. Nosotros tenemos un antecedente prehispánico, pero también tenemos un antecedente mestizo o ya conocido como cocina mexicana. No, es de entrada cocina mexicana, se llama novohispana. Y es esos jalones de la cocina mexicana con la cocina, bueno, prehispánica con la cocina española, de ver cuál dominaba más. Y en ese ver quién era más grande se hizo una sola. Y realmente con toda la fusión de ingredientes que había y todo ese paso de especies que hubo en los puertos más importantes de México, bueno, se creó la gran cocina mexicana. Aquí tenemos algo que me pareció muy interesante. Es acerca de las vinagretas. Se sorprenderían ver, o de los encurtidos, la cantidad de variedades que tenemos de encurtidos y en todo lo que lo ocupamos. Ustedes nos mencionaban, el enfoque de la cocina europea en general son sabores muy netos, sabores muy clásicos y muy básicos. Eso es lo rico de su cocina. Realmente la materia prima, el producto es lo principal. Y es algo muy, muy particular en España. En grandes partes de España es eso. Sabores muy limpios, pero con sabores muy agradables. Y lo principal es el producto. Nosotros, como cultura sometida, somos mucho más creativos en ese aspecto nada más. Porque podemos ocupar cualquier cosa. Lo que sea del cerdo ocupamos, lo que sea de la res ocupamos, porque era lo que podíamos comer y se nos hizo una costumbre. Entonces, esa desvendaja que al principio fue, ahora es una gran virtud. Por eso la cocina mexicana es sumamente creativa. Por ejemplo, aquí tenemos vanitas de cerdo. Se sorprenderían de los ingredientes que tenemos. Y que ocupamos como el comino, el ajo, la cebolla, el clavo. El orégano, también es un orégano mexicano, pero también es de origen, bueno, no de origen europeo, pero lo tenemos europeos. La zanahoria que no la conocíamos, el vinagre que no lo conocíamos y las patas de porco que no las conocíamos porque no teníamos cerdo. Entonces, aquí lo único que tenemos es el chile de árbol. Sin embargo, es algo bien representativo de la cocina mexicana. Unas patitas de cerdo a la vinagreta. Adelante. También, ¿qué sería de todo este proceso que aprendimos ustedes de los árabes y nosotros de ustedes sin unos chiles en vinagre? No, esos son los consentidos de México. No puedes desayunar si no te ponen unos chiles en vinagre. Esa sí es como parte, es totalmente ya parte de la cultura mexicana, ¿no? Aquí también tenemos unas tostadas de viril de res, que puede ser pata o efectivamente viril de res. Que también lo que vemos aquí es buenísimo aparte. No se sorprenderían de todo lo que pueden comer en México. Adelante. Tenemos también este que nos explicaban hace poquito, nos decía una de sus alumnas, que qué diferencia había con un ceviche, con un escabeche, ¿no? Este que estamos aquí le llamamos escabeche también. También en el sureste del país, y más en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, todo lo que lleva vinagre se le llama escabeche. En sí el vinagre no se le dice vinagre, se le dice escabeche. Entonces, este sería como ese escabeche en frío que ustedes le dicen ceviche, que es justamente ocupar el aceite con el vinagre y dejarlo a que se macere un poco para que tenga un sabor rico y se combine. Ese sería como su estilo de ceviche de ustedes. A nosotros sigue siendo un escabeche. También tenemos encurtidos, que es con los chiles completos, jalapeños o serranos, con verduras. Eso también les gusta mucho. Eso en las cantinas en México, que nosotros, una cantina es un lugar donde vas a tomar unos aguardientes, unos tragos, y te dan algo que le decimos botana, ¿no? Que es con los alimentos gratis que te los dan con tu consumo de bebida. Y también tenemos con coliflor, que nada tiene que ver con México, con zanahores, que nada tiene que ver con México, con ajos. Y aún no siendo de origen mexicano, es parte de la cocina mexicana. Sí, ahora, esto le pusimos un título de, ¿será cocina mexicana? O sea, nosotros comemos albónigas, al chipotle, con un arroz, que tampoco es, o sea, nosotros, los españoles lo traen de Filipinas, el arroz ni siquiera lo conocíamos, ¿no? Pero, sin embargo, esta es nuestra cocina contemporánea, esta es nuestra cocina de todos los días. Son la comida que los mexicanos no te cansas de comer, ¿no? La que comes en tu casa. Ustedes lo ven y puede ser más italiano que nada, pero con nuestro chipotle y nuestras especies en particular, pues ya lo hacemos muy mexicano. También tenemos un picadillo, un estofado para ustedes también. Nosotros le ponemos un poco de chile. Esto que es de, yo creo que aquí está el sincretismo de las técnicas y de la cultura mexicana y europea en un plato. Es un capeado, que es un capeado de huevo, que lo traen los italianos aquí a México, con un chile poblano fresco, relleno de queso o de picadillo, que la técnica es más europea que nada, con un sofrito de jitomate que nosotros le decimos caldillo, unos frijoles refritos, totalmente americano, mexicano los frijoles, pero que tienen un toque de manteca abajo, de aceite refritos con queso, que no se comían queso en México, y con unas tortillas fritas, que tampoco conocíamos la fritura en México. Esto es exactamente la cocina mexicana. Es un cúmulo de ingredientes con técnicas tanto prehispánicas como europeas. Tenemos nuestras deliciosas enchiladas rojas también, con algunas técnicas europeas como el sofrito también, con la que hacemos la salsa. Esta no se hace en molcajetes, se hace con aceite. La lechuga que tampoco conocíamos aquí, la crema ni el queso que conocíamos, ni la cebolla, el jitomate, sí, el chile, el pollo, que teníamos algunos animales que podíamos consumir de corral, que realmente eran muy pocos. Era un xoloscuincle, que era un perro que se engordaba específicamente para ser comido, y el pavo o guajolote o totol, que también le decimos así. Y pues bueno, esto también es parte de la cocina mexicana. Y bueno, México, yo creo que el 50% de los mexicanos comen milanesas todos los días. Esa sí es impresionante, la carne empanada que le dicen ustedes. Esto es muy mexicano. Yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero también es parte de la cocina mexicana y de nuestra cultura. Los caldos también que ustedes comen allá. Ah, es un poco, este, yo también comentaba de una sopa de migas o un plato de migas. También aquí comemos muchas migas. Y este caldo de res, que también es muy, muy clásico en México. Con limón, ¿verdad? Y bueno, nuestra herencia de postres. En México prehispánico no existían los postres. Solamente se comían los frutos y ciertas azúcares. No existían los cultivos de caña aquí en México. Se hacían reducciones de algunas agaváceas o de, bueno, de agave, que se ocupaba la miel. Miel de abeja en algunas partes de la república, no en toda la república se comía miel. Y era más que suficiente con la variedad de frutos y zapotáceas. Una de ellas es el aguacate, que tenían gran cantidad de azúcares naturales. Y eso es lo que se comía. Esto era un lujo en la época prehispánica. Bueno, en la época, perdón, en la época ya de la conquista. Esto es lo que no podíamos comer. Pero ahora sigue siendo un lujo y toda esta costumbre es totalmente europea. Bueno, también hablamos de algo muy importante dentro de la cocina mexicana. Nuestras temporadas de fruta y verdura son mucho más largas que en Europa. Ustedes vienen aquí en diciembre y dicen, esto no es diciembre, esto no es invierno, ¿no? No conocemos la nieve más que de limón, de fresa y de vainilla. Aquí le decimos a los helados, nieves. Entonces, realmente nuestros climas tenemos tres. Un semidesértico, uno templado, que es el que más domina en toda la república. Y uno, que es muy poco, que es un clima frío, que es en las montañas altas. Entonces, nosotros no tenemos inviernos tan crudos como lo tienen ustedes. Ni los cambios climáticos son tan dramáticos. Por eso tenemos la gran ventaja en México, que la gran mayoría de los productos se aclimatan a México. Hay algunos muy específicos, como ciertas coles, que requieren frío, ¿no? Hay una col de invierno en Alemania que me encanta, que aquí no la podemos cultivar porque tendríamos que gastar toneladas de hielo para que surja. Entonces, perdón, nuestras temporadas de alimentos son más largas. Nosotros tenemos todo el año naranja, por decir algo. Tiene diferentes características y se va siguiendo dependiendo de los estados donde la cultivan, pero nosotros no tenemos ese desabasto, ¿no? O fresas tenemos todo el año, por decir algo. Entonces, hay algunos elementos, como por ejemplo las tunas, que las tunas es el fruto del nopal o del chumbo. Ese sí es únicamente por temporada. No podemos alargarlo porque es propio de la planta, que solamente da ciertos meses al año este fruto. Aquí describimos los climas, en cada uno de ellos, cuáles son nuestros climas más importantes o los tres que tenemos. El clima templado, que hay más aquí en la República Mexicana junto con el tropical. Y, pues bueno, este clima que es más gélido, que solamente se da en las altas montañas. Ok, otro punto importante de la cocina mexicana. Los mexicanos, desde la época prehispánica, somos golosos. Desde la época prehispánica tenemos gran cantidad de ingredientes. Todas las hierbas saben diferente. Todos los chiles saben diferente. Y nuestra República es muy extensa y muy larga. Eso hace que tengamos muchos biosistemas, de los cuales hay productos muy específicos. Y realmente, si tú comes en el norte del país o comes en el sureste, la comida es completamente diferente. Tenemos dos puertos importantes en la época prehispánica. Bueno, época ya de la conquista. Uno es el puerto de Veracruz, que sigue siendo de los puertos más importantes de México. Y el puerto de Acapulco. Eso, durante más de 100 años, fue el paso de especies más importante de todo el mundo. Por eso, nosotros, desde hace siglos, somos un país globalizado. Porque aquí se comerciaba con todo. Era importante estos pasos. Y sobre todo, con este paso de puertos, se quitaban ciertos aranceles que se tenían que pasar por Europa. Aquí, realmente, los españoles tenían el dominio de las especies y de pasos y de todo lo nuevo que pudieron llevar de ingredientes de México hacia Europa. Bueno, aquí estamos describiendo cuáles son las corrientes y cómo podían navegar aquí los españoles desde los puertos, tanto de Veracruz como de Guerrero, allí en Acapulco. Aquí, un dato importante, que los barcos zarpaban de Acapulco y aprovechaban una corriente ecuatoriana que los llevaba a Guam, a Filipinas. Y también ahí se hacía mucho comercio y también había mucho conocimiento marítimo acerca de cómo regresar y cómo era más rápido. Aquí también hablamos de un tornavés de Manila. Nosotros tenemos un barco muy famoso que se llama la Nau de China, que no ibas a China, pero como era totalmente desconocido, decías que ibas a China. Y tenemos un personaje importante que se llama la China Poblana, que es uno de los trajes más representativos de México. Y esta persona también era parte importante o navegaba en la Nau de China. Bueno, vamos a ver un poquito de la cocina mexicana en la actualidad y algunos representantes. Tenemos unas fotos muy bonitas. Nosotros tenemos un pequeño problema que es político. A diferencia de ustedes, que el trato con los agricultores es el más honesto posible. Aquí tenemos un pequeño problema con eso. Por eso tenemos que ser más creativos con los platos, con los proveedores. Y pues bueno, hay elementos que no se pueden pagar también por la economía del país y por el poder adquisitivo de los comensales. Entonces, lo que hay ahorita es una corriente de rescatar esos procesos que para ustedes ya son muy comunes, ¿no? De ir con el productor, tratar directamente con él, ver el producto más fresco. Y algunos de estos chefs están haciendo ese rescate de comercio que se hacía antes, que era lo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos. Y bueno, ahora tenemos esos platos mexicanos con técnicas de vanguardia o con técnicas europeas que están ocupando todo el mundo. Por lo mismo, de la variedad de ingredientes que tenemos, pues bueno, se adaptan esas técnicas y se hacen platos muy mexicanos, pero con técnicas totalmente modernas o globales. Lo que tenemos también aquí es, ¿qué es lo que ha hecho la comida mexicana en los últimos años? Por ejemplo, en el 2015 tenemos dos dentro de los 100 mejores restaurantes del mundo. Tenemos a dos, que es el Puyol y Vico. Los dos están en la Ciudad de México. Estas son de las listas de Elite Travel y de San Peregrino y Acuapana. Y tenemos 10 dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Tenemos el Quinto Nil, que es uno de los restaurantes que ha subido más en todas las vías del mundo. Es el número 6. Está en la Ciudad de México. Puyol, que es un clásico. Aparte, Enrique Olvera es el chef latinoamericano más importante del 2015. Vico, en la Ciudad de México. Pangea, en Monterrey. Amaranta, en Toluca. Sub-777, que es el número 27, que está también en la Ciudad de México. Máximo Bistro, que está en la Ciudad de México. Rosetta, que es el número 44. Nikos, que está en la Ciudad de México, que es un restaurante de cocina tradicional mexicana. Dulce Patria, está en el 49. Y eso es lo que hemos hecho estos últimos años. Y pues, yo les agradezco el tiempo que nos dieron y muchísimas gracias por la exposición. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el interés mostrado también y por la colaboración que ha sido interesante y divertida y fructífera. Cerramos, pues, esta... Ah, volvemos a ser el presentador. Me está comentando Pep que hemos conseguido grabar una parte de la sesión, por lo tanto, se la podremos hacer llegar también a través, pues, de todas las conexiones que se han conseguido realizar. Desde la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya saben ustedes que es altamente imprescindible para muchos de nosotros, nuestro chef, Jean-Claude, de mi parte, y de los chavales que van a venir algunos aquí a dar el saludo. Todos, todos, no podrán, en vez algunos, que decían, no podemos movernos mucho, digo, pues, yo muevo a mis chavales que para ellos están aquí, benéficos que habéis estado aquí y ayudándolos. No sé si van a caber todos, pero bueno, en una representación de ellos, agradeceros, como digo, desde la Universidad Autónoma, Rosalinda, el gran esfuerzo a la dirección de vuestro centro universitario y con el deseo de que podamos seguir repitiendo cosas de este género. Desde la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por habernos dejado compartir vuestra mañana y para nosotros nuestras tardes. María Abril, estamos muy contentos desde que tuve la oportunidad de conocerte. Ya traíamos entre manos este, planear una videoconferencia y creo que hoy logramos una sinergia cultural. Nos llevamos más información de la que ya sabíamos de su cultura y ustedes han enriquecido la ideología que tenían en nuestra cocina. Espero que también los hayamos retroalimentado de la actualidad, los platillos que tenemos, el que conozcan a mis compañeros de los que tanto les hablé allá. Y estamos muy contentos y esperamos tener nuevos proyectos juntos. Muy bien. Igualmente. Un buen día, un buen fin de semana y hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Adiós. Pues se levanta la fusión. Adiós. 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 Gracias.